Hola amigos, soy César y muy bienvenidos a mi canal. Hace unos meses me traje de la casa de mis viejos el viejo y querido tocadiscos de mi adolescencia, el Winkofon. Por ahí algún vetusto lo debe recordar. También traje unos discos de mi época para probarlos. La cuestión es que este aparato tiene sus 50 cumplidos y la idea es ver si logro hacerlo funcionar y también modernizarlo un poco con un módulo de bluetooth y esto es algo muy interesante porque cualquier aparato viejo que tengan de este tipo puede seguir usándose como amplificador. ¿Y con qué audio? Porque son a válvulas y a través del módulo de bluetooth podemos poner spotify o música que tengamos en nuestro celular y darle una nueva vida a estos aparatos. No se vayan que ya empezamos. Chicos, recuerden que está el concurso de PCBWay. Si tenés algún proyecto para publicar, este concurso, además de darte un premio en efectivo de mil dólares, te da la oportunidad de vender en la misma plataforma de PCB el proyecto ya armado. En la página podés encontrar más información. Abajo te voy a dejar el link. Además, en caso de no ganar, también salís beneficiado porque te dan créditos por participar y con esos créditos, bueno, podés comprar cosas en el shop. Hay componentes, módulos de arduino, raspberry. Obviamente también los podés comprar, no solamente con los créditos. Tienen precios muy acomodados. Pasate por la página de PCBWay. Gente muy seria. Vamos a destapar esta reliquia. Parece que hay cables sueltos. Bueno, qué enredo de componentes. Así eran las cosas, una telaraña. Si hubieran visto lo que eran los televisores blanco y negro o el Gartner, peor que esto todavía. Bueno, quiero enchufarlo a 220, pero previo quiero ver que no hace ninguna cosa peligrosa a simple vista. Tiene un amplificador a válvulas, un transformador de aislación de 220 a 110. Y bueno, si junto toda la tierrita que tiene esto, puedo hacerme un lotecito. Esto tiene sin funcionar por lo menos 30 o 40 años. Era de mi adolescencia, entre 15 y 17. Ahora tengo 64. Así que, saquen la cuenta. Tanta agua corrió bajo el puente. Pasaron los discos, los magazines, los cassettes, CD, DVD, hasta llegar a la memoria. Ya he sacado un poco de polvo y, revisando los cables sueltos, son los que van a la púa. Así que, no hay problemas de enchufarlo. Vamos, sin preámbulos, voy a enchufarlo. Espero que ese electrolítico no vaya a explotar. Bien, las lámparas encienden. Vamos a dejarlo calentar un poquito y, tocando el vivo del cable blindado, sentimos el característico zumbido de 100 Hz y parece que amplifica muy bien. Estos aparatos no tenían obsolescencia transformada. Fíjense los años que tendrá. Esto ni siquiera tiene una rectificación con un diodo semiconductor. Rectifica con un diodo, pero a válvulas. Es este que está acá. Ni siquiera zumbido tiene. Increíble. Estos equipos a válvula, es sabido que suenan mejor que los equipos transistorizados. Y eso no es un mito urbano. Está científicamente comprobado. Se debe a una cuestión de las armónicas o armonías. Estas frecuencias que, además de la frecuencia fundamental, se amplifican. Y bueno, en los amplificadores transistorizados hay una disonancia de una de las armónicas que se amplifica más que las otras, que es la tercera. Y eso hace que el sonido no sea tan agradable al oído como si lo es en los amplificadores a válvula. Bien, vamos a probar el mecanismo. No, esto no va. El motorcito parece que tiene algún problema. Vamos a darlo vuelta. Este capacitor debe estar hecho bolsa. Fíjense, ya lo he sacado acá. Tiene un chimichurri acá. El capacitor de arranque o de marcha del motor. Antes de conectar el brazo al amplificador, voy a poner una ficha que permita ingresar audio y por ahí poder acoplar el módulo Bluetooth. Estos módulos son muy baratos. Tienen transmisión y recepción. Pueden conseguirlo en Banggood. En la descripción les voy a dejar un link con el cupón de descuento. Esto mismo que hago con este equipo, pueden hacerlo con cualquier equipo de audio viejo que tenga. Pueden sacar un cable blindado desde el potenciómetro de volumen y lo conectan a una ficha y de esta forma podrán ingresar audio por ahí. Y bueno, si tienen algún combinado de los viejos, un viejo Ranser que había, que eran enormes, eran unas cajas cuadradas que tenían radio, que tenían, eran varias cosas, ¿no? El tocadiscos, tenían unos equipos, unos audios extraordinarios. Bueno, ya está conectada la ficha y el brazo con la púa y vamos a ver si funciona. Primero vamos a probar el Bluetooth. Bien, el ruidito apareció, se conectó y vamos a poner esta música siempre para live. Bien, el ruidito apareció, se conectó y vamos a poner esta música. Qué lujo estos equipos, ¿eh? Amo estos equipos a válvula. Qué sonido que tienen. Y bueno, ahora voy a probar cómo funciona un disco. Apenas los dejo unos segundos por el copy, ¿eh? Así que pongo algunas intradivisiones y nada más. Funciona. Qué increíble. 50 años y está funcionando. Bueno, espero que les sirva este video. Si tienen equipos como este o algún tele a lámparas, pueden aplicar este método y escuchar música de alta calidad. Si les gustó o les sirvió, poner el like que tanto ayuda al canal. Y si no estás suscrito, hacelo ahora picando en el logo y luego en la campanita para recibir las notificaciones. También podés colaborar con el canal picando el botón unirse. Y en ese caso te agregaré un grupo de WhatsApp donde te daré una atención más personalizada y a diario. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir que era esto. Acertaron muchísimo. Los dos primeros en hacerlo fueron Facundo Cánido y Luis Gutiérrez. Y el primer comentario del grupo Premium fue Mauro Vivas y en la publicación Basura Eterna. A los cuatro les mando un muy, muy afectuoso saludo y mil gracias por participar y comentar y poner el like que tanto ayuda a que los videos se posicionen mejor y sean vistos por más gente. Hoy la colaboración es de un amigazo, Atila, de la Patagonia Argentina, más precisamente de Puerto Madryn. Creo que va a estar complicada la trivia. Si tienen objetos extraños en sus hogares y quieren colaborar con esta sección, pueden mandar las fotos o videos, que deben ser propias, no sacadas de internet, al correo canalespaciodecesar.com Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante.